Ahí está Sebastián, que va a ser de novio. De la muy linda María Laura. Ahí está Pepe, que es la víctima. Cómplice de toda la familia. Mirá, uy, los socios, mirá. A ver. ¿Qué tal? Nacho. Llegó papá. Mucho gusto. Encantado, ¿eh? La verdad es que queríamos pasar. Mucho gusto. ¿Nos acompaña? La verdad es que tenía muchas ganas de conocerlo, les comentaba a Laurita. Y de conocer a María Neri también. Soy amigo de ella. Y bueno, vengo a hablar y a plantearle unos negocios. Sé que usted tiene una financierista. No sé si ya le contó de mí. No. Lo voy a presentar. Sí, Nacho. Nacho Fernández Madero, de Cusi. Mano de derecha, amigo, no sé, hermano. Y si le interesa, bueno, me gustaría hablar de negocios, de Laura, de la amistad, de todo un poco. El tema de la amistad con María Laura, lo harán con ella. Obvio. Obvio. El tema de la negociación, lo harán conmigo. Obvio. Te explico. Y te voy a hablar francamente, porque no me gusta andar con vueltas. Fue una cuestión de principio, de edición, ¿verdad? De todo. Sí, hay que hablar, en verdad, sin vueltas. Él me maneja todo, mis negocios son limpios. Yo te puedo decir que... ¿Lo que es lo que haces? Yo soy un relacionista público por excelencia. Hay que hablar. Sí, el señor se dedica a fiestas, a eventos, a carmifá. Organiza todo lo que tenga que ver con, digamos, con la movida artística de la ciudad de Buenos Aires. Es un pueblo re reyo. Votá muy buena. ¿Qué es el tipo de negocio que podemos hablar? A mí me interesaría mucho, y no sé si ya lo tendría que decir, ¿Usted maneja los tiempos? ¿Qué es? Son 8 menos 20. 8 y 20. Más o menos tendremos que ir redondeando, digamos, para que se haga algo bueno, para que tengamos tiempo de editar. Y aparte, este... Yo creo que me dolore mucho. Sí, el mastic. Bueno, tenemos 40 minutos, pero nos tenemos que ir a traducir. La conocí en Carlos Paz, y bueno, y me encantó, me encantó champán toda la noche, fiestas, bodas, toda la noche. Y de ahí en más nos seguimos viendo acá en Buenos Aires, un poco, no mucho como quisiéramos. Y realmente, ahora por ejemplo, el 28, me gustaría regalarle un coche, de corazón. Yo soy clarito en todas mis cosas. ¿No era mármol el señor? ¿Mármol no era? Yo tenía anotado mármol acá. Sí, sí, mármol. Sí, hijo, sí, mármol. Ah, no, porque dijo clarito. No, 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 pero claro en sus cosas. Ah, perdón, perdón. Escuchame, que tu amigo, tu socio, no quiera cargarme. No, 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 no estoy cargando. Creí que tenía mal anotado acá nada más. Primero. Perdón. No quiero cargarme. No, no. Decime, perdón. ¿Que ahora me querés cargar vos también? No, 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 yo le hablo y él me entiende. Quedate tranquilo. Quedate tranquilo. A mí el tema este no me gusta nada. Ni noche, ni champán, ni corno. No sé dónde corno son ustedes, ni qué hacen, ni quiénes son. Entonces no es el estilo de vida de mi casa. Así que yo te pediría que si querés hablar de algún negocio concreto, me veas en la financiera, lo propongas. Si vos sabés hablar con María Laura, lo hablan. Pero acá en mi casa se mantiene un orden. Perfecto. Entonces hay comentarios que no los tolero. Papá. Por ejemplo. Que champán, que noche, ni que miércoles. No, fue un sábado, un miércoles. Te estoy hablando en serio. Fue un sábado y fue champán y fue simplemente diversión. Baile, cosas sanas. Nosotros no andamos en nada. Vamos a venir con una cosa rara porque terminamos ya mismo. Olvídate de todo eso. Olvídate de algo negro detrás de todo esto. Te lo digo con la mano en el corazón. Olvídate. Es simplemente que yo te quería conocer en tu ámbito porque realmente nos interesa conocerte aquí, dentro de tu casa, con tu familia. Yo te hubiera citado en la financiera o me hubieras citado tú y no era lo mismo porque yo quería hablar, además de dinero, quería hablar de Laura. Yo no te puedo decir a ti que le quiero regalar un coche a Laura en la financiera. Te lo digo delante de ella, le quiero regalar un coche a Laura para el cumpleaños. Te lo quiero comunicar, me parece que lo tenés que saber, sos el padre. Mirá, acá, regalitos de esos, no. Opa. Pero no tiene nada de malo. Escuchame, ¿de dónde salís ahora con estas ideas vos también? Pero, escúchame, él me lo está ofreciendo. Es que le ofrezca lo que quiera, pero esta es mi casa. Bueno, pero no es un regalo que tenga nada malo. Escúchame, yo no me lo puedo comprar. Y bueno, él que era de él, es un regalo para mi cumpleaños. ¿Qué lo regalaría yo? Bueno, pero usted tardó tanto en regalárselo, me parece que lo justo... No, ya le he regalado un auto, lo chocó, un poquito. Ahora... Bueno, eso son cosas fortuitas, lo chocó, fue una lástima, pero... Pepe, es un regalo, quiero que lo aceptes tú como lo acepta ella. De ninguna manera, querido. Ya está pedido. Ya está pedido, ¿qué color? Violetito, un violetito me ha dicho usted. Un violetito como le gusta a ella. Me parecía una falta de respeto regalárselo sin avisarte, te digo la verdad. No hay coche, no hay ni corno, querido. Si vienen a hablar de negocio, macanudos, opinamos ahora. Y ahora, en un sentido global de las cosas, después afinamos el tema, las estrategias, las cosas, todo lo que vos quieras, pero en la oficina. Bueno, y si quiero hablarle de la obra, por ejemplo, ¿cuál es la verdad? Si querés hablar de María Laura y como venís hablando, vamos a terminar mal, hermano. No, pero yo... Bueno, y si quiero hablarle de la obra, por ejemplo, ¿cuál es la verdad? Si querés hablarle de María Laura y como venís hablando, vamos a terminar mal, hermano. No, pero yo, ahora que no está, ¿ustedes conocen a Cristian? Sí. ¿Lo conoce a Cristian? Y, ¿qué opinan? Parece que es un chico... Mirá, fraco, no me agarrás calentar. No, al contrario, no quiero ver si entere. ¿Lo conocen? Pero quiero tener que hablar así, acá no se habla nada en secreto en mi casa. Bueno, pero ustedes lo conocen a Cristian, lo conocen al novio de esta, ¿lo conocen? Sí, por supuesto. ¿Y yo no soy un mejor partido? Mirá, partido vas a quedar por la mitad, hermano. Bueno, me parece que estás haciéndome chistes. ¿Quién sos vos para venirme a ofrecer un auto a mi hija? Un amigo. Digámoslo así, un amigo. ¿Cómo digámoslo así? Llamá a Garcina. Que venga a buscarnos porque no tengo que ir. Lamentablemente dentro de un rato me voy a tener que ir. Pero vamos a seguir charlando. Un amigo, soy nada más que un amigo. Claro, pero yo te diría que haces bien si tenés que irte dentro de un ratito. Porque como estás en mi casa, yo respeto a los que están en mi casa. Tranquilo. Sí. Hola, García. No, ¿quién habla? Hablo de parte de Fernández Madero. ¿Qué hace? Se le llamó a mí, usted es pelotudo. Bueno, yo llamo a García. ¿De mi lado? Sí. Eso es término, sacá mi casa, ¿no? Perdón, pero es un pelotudo realmente. Usted me está llamando a mí, ¿verdad? Escuchame, hermanito. Pepe, sentate, yo ya me voy. Yo no sé de dónde corno lo sacaste a esto de escozo y al otro. No sé por qué te ponés así. Yo soy el secretario del Mártir y ya no me va. Ya nos vamos. O sea, yo me tendría que irse, ¿no? ¿Tiene un negocio? Escúchame, ¿este me sigue cargando? No, te explico, tiene una... Sí, 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 ya te paso. Eh, lo que pasa es que se tiene que ir porque tiene una chica que tiene acá al lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te digo la verdad. Yo no sé si ella se los comentó. Nosotros... Perdóname. Estamos saliendo. No se los puedo ocultar. ¿Saliéndome vas a salir por la puerta de casa, querido? Tranquilécese, no seas agresivo, yo le hablo con amor. Ahí cambia. La quiero, vengo a hablarle a usted. ¿De dónde lo sacaste al tarado este? Bueno, papá, es que la situación con Christian está mal. Yo hace un montón que lo conocía. Flaco, esto lo voy a arreglar yo con mi hija después. ¿Vos? Me gustaría que me llame y podamos charlar los tres. Porque es una situación que la tenemos que charlar los cuatro, si se quiere. O los cinco. Como ahora. ¿Para qué dilatarlo? ¿Para qué nos vamos a ir? ¿Venir y armar todo de vuelta? Se vuelven dos. Salamones, todo. Si no te ganás una piña vos, te vas a tirar un tiro. Conmigo no jodás. Pero me parece inadecuado un tiro. Estás insultando a mi casa. ¿Pero por qué, señor? ¿Por qué? Porque estás diciendo para brota. Venís a ofrecer un auto a mi hija. ¿Qué corno te crees que somos nosotros? Gente amiga, nada más que eso. Tranquilízate. Dejame un cachito solo, María Laura. Andá con María Laura. ¡Opa! Pepe, ¿por qué...? Vos escuchame, si no te mandás a mudar acá de mi casa, a vos y a él, lo voy a cagar a patadas de ustedes. Tienes razón, señor. Te estás por ligar un cachetazo que te voy a dar vuelta a la gente. ¿Pero por qué, señor? Tienes razón. Porque yo pa' acá mando. Tienes razón, señor, pero tranquilícese. Y ahora que estamos solos, las pelotas las tengo que ver sobre la mano. Está bien. Y si querés, para nosotros un escándalo en casa, salí afuera. ¿Ahora? Ahora. Pero me parece inadecuado. Salí afuera. Es que no hay luz afuera y no llega, no podemos. ¿Qué querés que se rompa la cara acá en casa? No, hay que rematar acá. Sí, pero por favor, tranquilícese. ¿Te puedo decir una cosa? ¡Laura! ¿La calentura? Adelante de mi hija, no se habla un poco. Adelante de mi hija, le quiero decir una cosa. Su hija le hizo una joda para Tinelli, señor. Ahí está la campaña. No entiendes. Ya venía la piña. Ya. Marcelo, te quiero mucho, te veo. Te agradezco la broma que me han hecho. Han logrado hacerme pasar la somnoliencia que tenía. Y bueno, un poquito más de tres ahora mismo. ¡Vamos! ¡Pepe! Ya venía mal un tipo...